bienvenidos ya estamos señores y señores bien rené con gotas otra mire rené otra gota no qué hermosura se ve esta ollita muchas será que haber comida dicen va bueno decirle a los amigos suscriptores que sean bienvenidos a este nuevo vídeo que estamos haciendo la verdad no sé por qué chistán y quién es a dónde estamos ubicados ahorita estamos ubicados en ríos guayapita guayapita llega a morir adonde a este fue que fuimos a pescar con libras al playón aprovecho provecho 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 bien del error de nuevo y aquí estamos llevándoles una nueva aventura porque la verdad estamos experimentando nuevos lugares y creo que algunos ya lo conocen que es súper rico que aquí es bonito y que siempre que hemos venido y hoy no hay la excepción con el corvo partida como no está calaceado noche a media calle partiendo los focos y de qué será yo no 2 dólares con cuánto 3 dólares 3 dólares comprando más para que quede los dos de las tortillas y que a dólar a dos corazones bueno mientras rene pela la yuca laura tiene los botes pero este porque le gusta ayudar este bastante y este volado este expresivo a vos te gusta este hacer eso del amigo calito no le gusta te parece no es que tiene fila de gorbo y lo que pasa es que aquí está el puro palo no hay que decirle a los amigos que espero que se den ya le vamos a poner el bikini solo iba el nene para comprar los caballos solo iba llegando el nene, ahí vienen los caballos es decir Laura ya solo falta que en medio preparar allí lo que están haciendo y atirarse a la piscina este carito que es el menú que vamos a tener hoy hoy va a ver lo que es una rica y deliciosa sopa de res sopa de costilla también de costilla con hueso de res y para los que no comen hueso y ahí hay pollito camper no, es para los que no comen hueso no, para los que no comen hueso no, para los que no toman sopa de res les trajimos lo que es este pollito campero ahí lo que viene es decir Laura, cheque, nene y yo quiero pollo también pero voy a comer pollo ah pues yo también es que como a nosotros le gusta la costilla cuando no roba se alcanza y entonces, y entonces, y entonces es caro si no entendieron en directo no hacerte, decían porque le entendieron por eso no, porque fue caro y quien va a comprar pues no, después ha pedido claro, quien va a comprar el pollo vence el 15 del 1 de 2022 vaya venció esto el otro, el otro año esa o esa? no, esta es de esa foto claro entonces, y quien va a comprar? yo y entonces, porque viste? pero yo fui a comprar solo para los que no comen carne pero y por qué viste? es que usted se viene a todos bien, porque dijo cuando no roba alcanza y hoy no va a alcanzar no, porque yo soy la cuanta es clara la mariana yo por eso, yo sé, yo sé pero vos te fregaste no si, 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 bien, bien si, usted quisiera haber dicho otras cosas pero se entendió como si usted había, ajá pero no, ella traía cabal díganse díganse de fresco con chocolate fresco con chocolate así que salgo carito ¿cómo estás hoy? gracias mira de caro este ¿hay algún patrón en techo? claro ¿cómo estás? hay patrón en techo amigo carito es que la yuca no se pela así para abajo ¿cómo vos? no se pela ¿cómo? para abajo que sí no que se le hace aquí mira amigo carlito hay usted carlos manuel comporte mire ¿cómo le dices vos? carlos carlos manuel comporte carlos manuel pero yo almirro la amiga sandrita el poco de comida que había hecho cuando yo me caste ella va a venir a hacer la comida frijoles colochos todos los frijoles con verduras con ajo nada más ¿qué pago pues vende? no, no sale el plan no, yo también la amiga sanda una boda le gustó la comida desde el día en la fiesta el plio año era aquí escuché yo que le dieron un regalo y todas las cosas en agradecimiento del que puede cocinar en que esa comida se miraba y había cocinado varias no lo podría hubiera a Estados Unidos yo a probar la comida de ella no, ya no, ya no va a venir como le dijo al amigo carlito cuando te vas a ir le dijo un amigo cuando se me termine esto le sacó como mil dólares como que a mi me iba a impresionar eso dice la sandrita ella dice que cuando carlito le andaba coqueteando lo vio en una tienda y un amigo le preguntó a carlito cuando te vas a ir para Estados Unidos de vuelta y sacó el billete el rollo epistuel como mil dólares hasta que se me termine esto y le dije la amiga sandrita como que a mi me iba a impresionar esos mil dólares que andaba pero sea como sea no la impresionó pero la logró la logró vayan carlito es que ahí para allá miren ve aquí ve ahí va ve ahí va ve 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 Pero por culpa tuya o que vos me dijiste a mi tambien? Y allí como iban a andar ustedes? Bueno y por alla esta Mariela con los elotes, el repollo, el pipian, siempre ha estado con el desde hace como 5 años Pero cuantos años tienes que te casaste? Que no es el que estamos aquí con vos Andamos corriendo Bueno, ya nene disfrutando un banano Este como llame este? Este es Sibiriano, Sibiriano, ah choco banano Vos y a corazón estas paletas, que baratas Y Ramon a 3$ cuando tenia tienda Ramon A 3$ a dólar Bueno entonces hoy la vamos a... no lo va a decir el patrocinador todavía Ya mas después Va pues entonces ven jamás para acá, para que lo digan Más adelantito No, ya déjale Mariela que les diga Pues si para... Puedes informarles, contarles, que esta rica comida que vamos a hacer el día de hoy ¿Qué fecha es ahora? Hoy tenemos 27 No... No, 26 25 23 23 Ya pasó 23 Cuando fuimos a la poza a cocinar soperre No, pero ahorita el video ya está al 25 Puedes decir que esta comida es gracias a nuestro amigo Serapio Cruz Don Serapio Don Serapio Don Serapio Don Serapio Don Serapio Hey, saludito a ya amigo Serapio, gracias por... Sí, decirles que sigan aprendiendo porque faltan mas sorpresas gracias al amigo Serapio Oh yeah No Muchísimas gracias Claro y vos ya no fuiste a estudiar con un API de inglés pues API de inglés pues Y que no decían que estabas aprendiendo inglés No lo oye, aprende el inglés, no lo pide el inglés Pero luego, oye, oye Ya fue que se lo pide usted va ¡Jajajo! Jajajo ¡Jajajo! Jajajaja Bueno saluditos entonces Y si los despedimos, saluditos para todos Gracias por nos acompañando Estamos ubicados en Río del Guayapita serapio serapio cruz muchísimas gracias la verdad pues le agradecemos por cariño que lo tiene por esta bendición así es decirle que Dios lo bendiga y lo cuide pues la verdad es una persona desde que empezamos aquí nos ha apoyado desde hoy entonces que empezamos aquí no Ramón, él me entiende y decirle que gracias y que yo lo bendiga bueno entonces así nos vamos despidiendo, saluditos para todos y esto es Juventud en Acción